¿Qué será? Mil novecientos y tanto ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Carnabal! ¡Se lo saben o no! ¡Sintonía! ¡Total! No me busques, no me llames, no me inscribas, te lo pido por favor Porque este amor hace tiempo termino No me busques, no me llames, no me inscribas, te lo pido por favor Porque este amor hace tiempo termino Que hoy me vienes con dulces palabras, que no duermes casi, que lloras de noche, que droga, mentira No llames por favor, que nuestro termino No llames por favor, que tu mujer se rompió ¡Otra vez! ¡Pero qué sabroso! Anda diciendo que yo te dejé llorando, llorando, si sabes por qué ¡Mentira! Anda diciendo que yo te dejé llorando, llorando, si sabes por qué ¡Mustera! Yo recuerdo mi llamada y cuando tocaba tu puerta ¡Una voz! Yo recuerdo mi llamada y cuando tocaba tu puerta ¡Una voz! Si es él, no estoy Si es él, no estoy Si me buscas, me llamas, yo no estoy, mandabas tú Si es él, no estoy ¡Venida! Yo recuerdo lo que yo solo quiero ver Anda diciendo que yo te dejé llorando, llorando, si sabes por qué ¡Otra vez! Anda diciendo que yo te dejé llorando, llorando, si sabes por qué ¡Olvídate! ¡Mentirosa! ¡Tú sí sabes! ¡Tú sí sabes! ¡Tú sí sabes! ¡Una! ¡Con que grito! ¡La mano se quiere! ¡Hey! ¡Qué deseado! ¡Endingos! ¡Y ahora tienes dulce palabra! ¡No doble, calcijo! Y ahora tenucias de atrás a la mentira ¡No llame por favor! ¡Tú que es nuestro término! ¡No llame por favor! ¡Que tu madre se se rompió! Merecumbe Merecumbe Vagosa Están diciendo que yo Te voy a ir llorando, llorando Sin saber por qué Están diciendo que yo Te voy a ir llorando, llorando Sin saber por qué Yo te cuento mi amada Y cuando no acabas tu puerta Con la voz Yo te cuento mi amada Y cuando tocara tu puerta Con la voz Si es él, me estoy Si es él, yo me estoy Si me buscas Te voy a ir llorando, llorando Sin saber por qué Están diciendo que yo Te voy a ir llorando, llorando Sin saber por qué Están diciendo que yo Te voy a ir llorando Llorando, llorando Sin saber por qué Olvídate Arrasca, arrasca Ya está en tu grupo Va, venas Oye, venas Y seguimos bateando Te corro Se fue El aplauso para ustedes Y que sean felices Bananas les dice Muchas gracias Muchas gracias Montecristo Dios les bendiga a todos Sigan gozando Pórtense mal ¡Woo!